El aeropuerto de la capital, Tegucigalpa, es el segundo aeropuerto más peligroso de todo el mundo. Una vez al año, en la ciudad de Lloro, los peces quedan atrapados en las trombas marinas del océano, y luego caen del cielo en forma de lluvia. Honduras tiene alrededor del 60% de todos los infectados por VIH en Centroamérica. La reserva de la biosfera Río Plátano es una selva tropical, rica en vida silvestre. Debido al pastoreo del ganado, la caza y la deforestación, la UNESCO incluyó a este lugar entre los 54 lugares en peligro de extinción declarados Patrimonio Mundial. El país posee la tasa de asesinatos más alta del mundo, con una media de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Honduras se encuentra entre los países más pobres. De hecho, es uno de los más pobres del hemisferio norte, junto a Haití. Cristóbal Colón descubrió Honduras, y cuando puso pie en el suelo, sus primeras palabras fueron, Gracias a Dios que salimos de estas grandes profundidades. Las ruinas mayas de Copán se consideran las ruinas más importantes por los jeroglíficos completamente intactos. La principal fuente de cómo conocemos la historia maya actualmente. Las cinco estrellas de la bandera de Honduras representan a los cinco países de Centroamérica, con la estrella del medio representando a la nación hondureña. El Lempira, el dinero hondureño, lleva el nombre de un jefe indígena que murió tratando de salvar sus tierras de los españoles. Lo interesante es que, aunque pareciera un indígena en la factura real, en realidad es una imagen de un indio nativo americano del norte. Es completamente normal encontrar hondureños de cabello rubio y ojos azules en la isla de la bahía. Son descendientes directos de los piratas británicos que llegaron aquí hace más de 500 años. Honduras fue el primer país en prohibir fumar en espacios cerrados, lo que incluye los hogares de las mismas personas. Puerto Escondido es el lugar donde se encuentra uno de los lugares más antiguos, si no el más antiguo donde se ha cultivado y se usaba el cacao. La isla de Utila, en el mar Caribe de Honduras, es un sitio de alimentación estacional para los tiburones ballena. Finalmente, la ciudad de Copán fue una de las áreas urbanas más densamente pobladas del mundo maya entre los años 426 y 820 después de Cristo. ¡Suscríbete al canal!